Bien, ya estamos listos para comenzar, como siempre, una nueva jornada de mesa informativa. Hoy día estaremos revisando detalles, información con el Francisco Sepúlveda respecto de esta cuenta pública que rindió el doctor Arilo Borges, el rector de la Universidad Católica de Temuco, porque entregó importantes anuncios, por supuesto, en materia de inversión, de infraestructura y también la vinculación con el mundo social y con el mundo académico, por supuesto. Fíjese que en otro tema, y ya estamos de cara a celebrar el 18 de septiembre con todo, las autoridades sanitarias están fiscalizando los locales de venta de carne principalmente y hubo un operativo justamente en la Feria Pinto de Temuco para poder acreditar la procedencia de la carne y, por supuesto, hacer un llamado a que la gente se pueda fijar en ciertas características y así celebrar seguras, por supuesto, y evitar enfermedades que son transmitidas por los alimentos. Les queremos también adelantar que la SOFO lanzó una completa parrilla de actividades para poder celebrar justamente la Semana de las Tradiciones en la salida norte de Temuco. Les estaremos entregando detalles de los valores de la entrada y, por supuesto, quienes podrán disfrutar en familia. Les adelantamos también. Y en un cuarto hecho comentarles, por supuesto, que también las autoridades sanitarias se entregaron un balance bastante positivo respecto de este primer año del cual ya se ha implementado esta política pública del Ecopago Cero beneficiando a personas porque pudimos conocer casos de tres personas en tres comunas de la región quienes tuvieron que ser operados y no pagaron nada, ni un peso por ser hoy día usuarios de Fonasa. Estaremos comentando esto y mucho más. Aquí comienza Mesa Informativa. Bien, pues como yo se lo he comentado, se rindió una nueva cuenta pública por parte del doctor Aliro Borges, el rector de la Universidad Católica de Temuco. Fue bastante importante porque se entregaron anuncios, por supuesto, en materia de inversión de infraestructura. Rescatar bastante lo relevante que es hoy día, la vinculación con el mundo social, la vinculación con el mundo académico, por supuesto, porque hoy día el foco de la casa de estudios son los estudiantes, por supuesto, pero también se hizo alusión, por ejemplo, al desarrollo del campo sostenible, sustentable, a lo que ha sido, por ejemplo, la inauguración del nuevo gimnasio para poder fomentar, promover la vida sana, la actividad física, el nuevo edificio de ingeniería, el edificio para la formación inicial docente, también lo que ha sido este hospital clínico de simulación, la remodelación del aula magna y la biblioteca, entre otros anuncios que fueron muy destacados, muy valorados, por supuesto, por los docentes que estuvieron presentes, por los estudiantes que también fueron parte de esta actividad. Hubo también un minuto de reconocimiento especial a un académico que lleva 50 años sirviendo hoy día a la comunidad educativa, también diferentes estudiantes que fueron reconocidos por su compromiso con la comunidad, su compromiso con el mundo social y, por supuesto, una cuenta pública realmente importante que fue presidida por el rector Aliro Borges. Estuvo Francisco Sepúlveda en ese lugar y tiene todos los detalles, Francisco. ¿Cómo estás, Catalina? Así es, estamos terminando la ceremonia de aniversario celebrando los 64 años de vida de la Universidad Católica de Temuco, un referente en educación superior en todo el sur de Chile y, qué decir, en la capital regional de la Araucanía. Recordemos que nace en el año 1959 al alero de la Iglesia Católica Monseñor Alejandro Menchaca Lira, junto a un grupo de ciudadanos de la ciudad de Temuco, da vida a lo que es hoy la Universidad Católica de Temuco, como ya les comentaba, siendo desplegada en toda la ciudad de Temuco, es una infraestructura de primer nivel que es también parte de lo que comentó en la ceremonia aniversario el rector de la Universidad Católica de Temuco, el doctor Aliro Borges. En la ocasión comentó los avances que ha tenido durante los últimos años y durante su historia la Universidad Católica de Temuco, haciendo de esta institución una de las más importantes a nivel nacional. Pero vamos a escuchar las palabras del rector Aliro Borges, quien estuvo presidiendo esta ceremonia de los 64 años de vida de la UCT. Tenemos muy buenos resultados que mostrar. La Universidad sigue creciendo sostenidamente, con una estructura financiera muy controlada, lo que nos permite proyectar nuestro desarrollo, tal vez de una manera muy distinta de lo que pasa hoy día en otras universidades. Vamos a instalar, se terminará en marzo el 24, tres plantas solares en la Universidad, que van a cubrir tres campos, vamos a usar nuestros techos para producir energía solar, lo que le va a significar a la universidad ahorrarse cerca del 30% del consumo de energía. Y esto estamos muy sintonía en el cuidado de la casa común, como nos pide el Papa Francisco. Efectivamente, 64 años de vida de una institución que crece día a día, no solamente en infraestructura, sino también en investigación, en docencia y en calidad, que es uno de los indicadores más importantes en vísperas también de un nuevo proceso de acreditación institucional. Recordemos que cinco años de acreditación en todas sus áreas tiene actualmente la UC Temuco. También conversamos con otras importantes autoridades de la institución, nos referimos a la pro-rectora de la UCT, también al vicerector académico, así como estudiantes, quienes son el corazón de la Universidad Católica de Temuco. Vamos a escuchar sus palabras también en este momento conmemorativo de los 64 años de vida de la institución. Me parece muy bien, que es genial que esté cumpliendo otro año de la U, y estoy alegre de estar acá. Lo que más me ha gustado es que me he podido desarrollar y también de que la universidad es súper accesible y es súper inclusiva. Yo recibo el reconocimiento, pero realmente es un trabajo que si no fuera en grupo, que si no fuera por todos, por mi agrupación, realmente no se podría hacer la realidad. Un 8 de septiembre de 1959 nace la Universidad Católica en Temuco, pasando a hacer escuelas de la frontera en primera instancia, luego Pontificio Universidad Católica de Chile, una sede en la región de la Araucanía, y en 1991 logra la autonomía erigiéndose a lo que es el día de hoy una importante casa de estudios de educación superior en todo el sur de Chile y referente a nivel nacional. Estuvimos conversando también con el gran canciller de la universidad y obispo de las dioses y San José de Temuco, Monseñor Jorge Concha Cayuqueo, quien tuvo palabras para este importante hito institucional. Yo lo veo como un compromiso ético, moral, de colaborar en las situaciones difíciles por las que atraviesa la región, buscando la paz, pero la paz junto con la justicia. No hay paz y no hay justicia, eso es claro, y eso mediante el diálogo. O sea, la herramienta que nosotros tenemos y que tiene la sociedad toda no es otro que el diálogo. O sea, la violencia genera más violencia. El diálogo, sí, para buscar los caminos de la justicia, de la verdad y de la paz en definitiva. Comentarles además que la ceremonia que se desarrolló hoy día en celebración de los 64 años de vida de la Universidad Católica de Temuco, estuvo precedida por una misa en la iglesia San Francisco, parroquia San Francisco, frente al campus San Francisco de la Universidad Católica de Temuco, aquí en Avenida Alemania, donde comienza la Avenida Alemania Manuel Montt 56. Y esta homilía fue entregada justo por Monseñor Jorge Concha Cayuqueo en su calidad de gran canciller y, por cierto, Obispo de Temuco, una importante celebración de la Universidad Católica de Temuco que nos tuvo también exenta de reconocimiento. Es importante comentarles que en esta actividad se celebraron y se reconocieron a distintos funcionarios de la institución en cumplimiento de 25, 35 años y en esta ocasión única y de forma muy especial, una gran apuesta y reconocimiento por 50 años de trayectoria. Nos referimos al académico, el señor Arturo Hernández Salles, quien 50 años atrás comenzó su vida laboral en la Universidad Católica, en ese tiempo aún no era Universidad Católica de Temuco, y él comenzó, además, siendo estudiante de la Pontificia Universidad Católica de Chile para luego convertirse en académico, un académico, recordemos, muy destacado con una serie de publicaciones en el ámbito de la lingüística y también participando en un sinnúmero de proyectos durante estos 50 años de trayectoria que hoy día la comunidad de la Universidad Católica de Temuco, con una gran ovación y por supuesto con el reconocimiento tanto de todos los académicos como de las autoridades administrativas, estudiantes y funcionarios, le dieron una ovación en el reconocimiento de sus 50 años de destacada trayectoria. Prorector, secretario académico, actualmente decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, académico de cientos y cientos de estudiantes, el primer director de comunicación institucional también de la Universidad por allá por el año 2005, una vida dedicada a la OCT, lo acompañó su familia, lo acompañaron sus amigos y aquí están sus palabras. Sentí una emoción enorme, por supuesto, y después cuando ya me paro y la gente se pone de pie y las personas de mi facultad sacan globos y gritan, digamos, y no solo de mi facultad, o sea, fue un aplauso, un reconocimiento, diría yo, a la labor institucional de todo el aula magna. Así que fue muy emocionante, muy bonito y por supuesto nada más que gratitud. Bueno, ahí escuchábamos las palabras del decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Católica de Temuco, el señor Arturo Hernández Ayés, vaya para él también nuestro reconocimiento, uno de los fundadores también del canal TV UCT Araucanía con su trabajo cuando era vicerector de extensión de la UCT. Con esto estamos terminando este informe, Catalina, por supuesto, reconociendo a la institución que le da vida a TV UCT Araucanía, nuestra alma mater. Adelante allá. Un completo informe sin duda lo que fue esta cuenta pública liderada por el rector Alirobor que se llena de anuncios importantísimos para toda la comunidad educativa, para el mundo social, para el mundo académico y reforzar el llamado a seguir trabajando, por supuesto, para el bienestar de quienes hoy día se desarrollan en la Casa de Estudios. Muchas gracias, Francisco, por ese reporte. Nos vamos a la primera pausa, al mes informativo y a la vuelta. Estaremos comentando más hechos importantes que han ocurrido también en la región de la Araucanía y en gran parte de la zona sur de nuestro país. Y ya volvemos. ¡Gracias! Desde Temuco y para todo el sur del país, los hechos más relevantes y contingentes de cada día que marcan las jornadas con una nueva mirada social, cultural, educativa y ciudadana. De lunes a domingo, acompáñenos en Mesa Informativa con las pantallas de TV UCT Araucanía. ¡Gracias! 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 Bien, cambiamos de tema para comentarles que ya como estamos en el mes de septiembre, se comienzan a intensificar las fiscalizaciones a locales de venta de carne específicamente en este caso en la Comuna de Temuco, pero también en toda la región de la Araucanía y en todo nuestro país. Y es por ello que las autoridades estuvieron recorriendo algunos locales de venta de carne en la Feria Pinto, que es uno de los principales sectores a los que llega la gente para hacer las compras ya de cara a estas fiestas patrias. Y es en estas fechas que la Ceremia de Salud intensifica, por supuesto, en las fiscalizaciones de locales de expendio y elaboración de alimentos ante el aumento de consumo de, por ejemplo, carnes, empanadas y cecinas. Hasta este minuto se han decomisado más de 1.100 kilos de carne y se han registrado cerca de 30 sumarios sanitarios. Estas fiscalizaciones, es muy importante decirlo, son dirigidas al control del abastecimiento de alimentos sinocuos a la población, con el objetivo, por supuesto, de prevenir la presentación de brotes de enfermedades que son transmitidas hoy día por los alimentos. ¿Qué es lo que se fiscaliza en específico? Bueno, les contamos que se revisan diferentes aspectos, como el origen de las carnes, la temperatura de almacenamiento, el manejo de las basuras, el control de plagas, de interés sanitario y además también es muy importante la salud de los manipuladores. Detalles que además se entregó el Ceremia de Salud Andrés Cuyul, que estuvo justamente recorriendo esos locales junto al Ceremia de Agricultura Héctor Cumilaf, junto al Servicio Agrícola y Ganadero, entregando recomendaciones y también nos comentaba en qué se debe fijar la gente al momento de comprar carne. Escuchemos. Fijarse las características de la carne, que sea una carne que esté firme, color rosáceo, con olor y color característico y por sobre todo fijarse donde compran la carne, que efectivamente los lugares estén limpios, aseados y por supuesto vean el afiche, como lo vimos acá en las carnicerías, donde tienen autorización sanitaria. La carne recomisada cuando no está en una temperatura adecuada, cuando está fresca, de 0 a 7 grados o cuando no está congelada, de 0 grados hacia abajo. Bueno, ahí lo decía el Ceremia, entregaba estas recomendaciones, fijarse por ejemplo en el olor de la carne que sea característico, por supuesto, fijarse en el color también, que eso da mucho, para poder darse cuenta cuándo la carne está buena o cuándo no está buena. Fijarse además, que lo decía y es muy importante, en cómo están los locales de venta, que sea un local que esté limpio, que esté ordenado, que esté en condiciones, por supuesto, y la carne siempre debe estar guardada, eso es muy irrelevante. El Ceremia comentaba también, por ejemplo, cuándo la carne es decomisada, porque hasta este minuto se han decomisado 1.100 kilos de carne, y eso es una cifra realmente altísima también, porque mucha gente hoy día compra carne, está buscando la mejor carne de Temuco, en este caso también, en toda la región de la Araucanía, son fiscalizaciones que se están llevando a cabo en las 32 comunas de la región, no solamente en Temuco, en este caso hubo un operativo con la prensa en la Feria Pinto, pero se llevan a cabo en todas las comunas. Además, son fiscalizaciones que buscan asegurar el cumplimiento de las condiciones sanitarias básicas para celebrar fiestas patrias de una forma mucho más segura, y por supuesto, prevenir brotas de enfermedades. Pudimos también conversar, fíjese, con uno de los vendedores de la Feria Pinto, que él valoraba y también decía que es muy importante para ellos como sindicatos que vayan las autoridades que puedan entregar esta recomendación sanitaria, porque eso además les da seguridad a la gente de que en la Feria Pinto se vende carne buena, y además el derecho de la gente también es preguntar de dónde viene la carne, cuál es su procedencia, por supuesto, si está o no el local fiscalizado por la Ceremia de Salud. Así que pasemos también a escuchar palabras justamente de este vendedor que además representa a uno de los sindicatos y que valora mucho la presencia de la Ceremia de Salud y también de Agricultura. Se venden y el Ceremia demostró ahí donde mantenían las temperaturas como corresponde, le dio la recomendación cómo, qué características tenían que tener las carnes, y eso a nosotros nos sirve porque nos da un voto de confianza para que la gente venga tranquila a comprar a Feria Pinto porque estamos apegados a las normas y no comprar en cualquier lado, sino que de repente hay que saber primero que nada la procedencia y que no se rompan las cadenas de frío y todo eso, que es muy importante. Bueno, para ellos lo decía, ¿no? Es un voto de confianza que la gente pueda saber que en la Feria Pinto se han fiscalizado estos locales de venta, pero hay un punto muy importante que también se lo preguntábamos al Ceremia, ¿qué pasa, por ejemplo, con los carritos de estos locales que venden anticuchos, que venden empanadas? Bueno, las fiscalizaciones se centran hoy día en locales establecidos, por ello es que el llamado es a siempre comprar en locales formales que cuenten hoy día con esta resolución sanitaria, siempre se deben preferir locales en donde las superficies se encuentren limpios y saber, por supuesto, que las carnes y los otros alimentos que son destinados a la venta deben estar refrigerados, también es un punto muy importante. Pero claro, ¿qué pasa con los carritos? El Ceremia decía que también pueden contar con este derecho de evitar la venta de la comida, pero el llamado también es a saber que ahí no hay tantas fiscalizaciones como ocurre en locales formales establecidos como la Feria Pinto, por lo tanto, intente comprar en locales que tengan esta resolución sanitaria, que estén aptos, que cumplan con estas recomendaciones. Fíjese bien, el olor de la carne, el color que tiene que ser rosáceo, que sea el Ceremia, que sea un lugar establecido limpio, que esté ordenado, que no tenga mal olor. Son detalles en los que hay que fijarse para poder comprar la carne, por supuesto, y asegurarse de que va a celebrar sin ningún tipo de enfermedad, sin ningún tipo de brote que puede originar cuando una carne no está en buen estado. Y recordemos, en Araucanía hay 30 sumarios sanitarios y más de 1.000 kilos decomisados en distintas comunas de nuestra región. Eso por un lado, pero si seguimos hablando de lo que significa la aceleración de fiestas patrias, les queremos también comentar que con un llamado a disfrutar con todo en familia, la Sociedad de Fomento Agrícola, más conocida como la SOFO, lanzó su versión número 28 de la Semana de las Tradiciones Aires del Nielol, un evento que se llevará a cabo desde este viernes 15 hasta el martes 19 de septiembre en el Parque Charles Caminondo en el Acceso Norte a Temuco. Es un espacio que está diseñado para la familia en un ambiente seguro, con variadas actividades, más de 200 expositores, entre ellos emprendedores gastronómicos y también artesanos, además de dos fondas, un parque de juegos mecánicos y un escenario con música folclórica en vivo. Comentaba ahí Andrea Zekovic, el secretario ejecutivo de la SOFO, quien nos invitó además ahí a un punto de prensa con un pie de cueca, por supuesto, para poder hacer este anuncio bastante importante, bastante esperado por toda la comunidad para poder celebrar con todo, para poder programarse, por supuesto, y llegar a la SOFO, que es, hay que decirlo, uno de los sectores donde llega más gente a celebrar en familia. Van a haber actividades, juegos, por supuesto, música para todas las familias, para todas las edades. Van a haber también juegos para los niños, juegos mecánicos, las fondas, por supuesto. Hay actividades diurnas y también nocturnas. Las diurnas van a durar hasta las 20 horas y las nocturnas hasta las 4 de la mañana, aproximadamente, comentaba Andrea Zekovic. Pudimos conversar con él y nos entregó detalles, por supuesto, de esta parrilla de actividades que va a llevar a cabo desde este viernes 15 hasta el martes 19 en el acceso norte de Temuco, en la SOFO. Escuchemos. Las actividades, yo creo que muchas veces lo hemos señalado, el formato, el modelo es conocido, es un espacio cerrado, es un espacio que está diseñado para la familia, principalmente, con actividades diurnas, conocidas, ¿no es cierto?, con mucha gastronomía, con más de 200 muestras entre emprendedores, gastronómicos, juegos, Carnival Park, un juego mecánico que está presente que nos va a estar acompañando eso todos los días desde las 11 de la mañana hasta las 20 horas. Bueno, fíjense que en representación de la agencia K10, que estará a cargo de la SOFONDA, Marcelo Tavieso comentó que esta FONDA busca ser el gran panorama para las familias, para las noches de celebración, y para ello contarán con grupos musicales de gran importancia local, como cuál, por ejemplo, bueno, Peregrinos del Amor, Los Gatos Negros, Tropicura, además de música con DJ. En el ámbito gastronómico, la oferta será muy variada, en la que destaca además el gremio de los fulltracks de la Araucanía, que tendrá disponibles 7 carros con distintos tipos de comida, habrá comida típica chilena, por supuesto, comida colombiana, coreana, y también diferentes especialistas en hamburguesas. Conversamos, por supuesto, con el representante de estos fulltracks, que van a estar por primera vez en el parque Charles Caminondo, acceso norte a la comuna de Temuco, se van a dar cuenta, porque van a ver muchos, muchos autos, y además respecto a los precios, que es uno de los temas más importantes, bueno, comentarles que los niños de 5 a 12 años van a pagar $1,000 pesos, adultos mayores, que son personas mayores de 60 años, $2,000 pesos, el adulto $3,500, y más un vehículo que incluye el chofer $6,000 pesos, o sea, los precios varían desde los $1,000 pesos a $6,000 pesos con vehículo. Las entradas están a la venta a través de la plataforma de Passline, donde el público puede comprar, por supuesto, estas entradas peatonales y paquetes promocionales dirigidos a las familias completas y grupos de amigos. De igual forma, durante los días de la feria se van a poder comprar entradas de forma presencial, pero lo malo, podemos decir, es que va a tener que hacer la fila, que es bastante extensa, lo decimos ahí por conocimiento, porque hemos podido ver cómo se llena la SOFO cuando se celebran fiestas patrias esta semana de las tradiciones. Además, el año pasado hubo bastante lluvia, pero eso no fue impedimento porque hay lugares techados, por supuesto, las fondas al interior del parque, y la gente llegó de igual forma a celebrar, así que este año yo creo que no va a ser la solución en caso de que haya lluvia. Bueno, como yo les comentaba, respecto de la comida, creo que pasemos a escuchar palabras del representante de los Fulltrax, que hace alusión a la variedad de comida con la que usted se va a poder encontrar. Aparte de todas las entretenciones, nosotros vamos por primera vez como gremio a participar en una actividad para toda la ciudadanía, donde vamos a tener siete Fulltrax a disposición de todas las personas, donde cada carro va a tener un alimento específico. Por ejemplo, hay comida coreana, comida chilena típica, también colombiana, dentro de otros especialistas, por ejemplo, en hamburguesas, otros especialistas en la carne mechada. Bueno, entonces que no le quepa duda de que va a ser un gran panorama familiar desde el viernes 15 al martes 19 de septiembre para poder celebrar con toda esta semana de las tradiciones, lo decíamos, con juegos mecánicos para los más pequeños, con fondas, con actividades diurnas, nocturnas, por supuesto, y poder llegar entonces dispuestos a pasarlo bien. Esta semana de las tradiciones chilenas también contempla una programación con actividades al aire libre, en las que destacan, fíjese bien, juegos criollos, shows folclóricos e infantiles, y también muestras de bailes nacionales. Así que ojalá no llueva, ojalá no llueva, lo decimos, pero sin duda que va a llegar mucha gente a la salida norte de Temuco poder celebrar entonces con sus familias estas fiestas patrias que hay que celebrarlas como se lo merece nuestro país. Vamos a la segunda pausa acá en Mesa Informativa y a la vuelta les entregamos detalles también de una noticia muy importante. Ya volvemos. Mesa Informativa Mesa Informativa Mesa Informativa Mesa Informativa Mesa Informativa Mesa Informativa Bien, volviendo un poco al ámbito sanitario les queremos ahora comentar que las autoridades entregaron un balance bastante positivo respecto a este primer año desde que se implementó esta política pública del Ecopago Cero, que además es una iniciativa presidencial, que desde el 1 de septiembre del año 2022 se construyó la gratuidad total para los más de 16 millones de usuarios de FONASA, es decir, en los establecimientos de la red pública y de salud. Ahora, a un año de su implementación en la red pública de salud, las autoridades encabezaron una ceremonia, como ya lo ven en pantalla, de este primer aniversario de esta política de salud pública en el hospital regional. El doctor Hernán Enrique Saravena de Temuco, donde se expusieron tres videos con casos de beneficiarios de tres comunas, Nuevo Imperial, Temuco y también en Vilcún. Estuvo en la vocería el Ceremi de Salud Andrés Cuyul, estuvo además acompañado por el director regional subrogante de FONASA, de la zona sur, y también el director subrogante del hospital regional. Ahora, esto es muy importante porque fíjese que desde septiembre del año 2022 las personas beneficiarias de FONASA de los tramos C y D tienen gratuidad en todas sus atenciones en el sistema público de salud, sumándose así además a la gratuidad que ya tenían las personas de los tramos A y B y las personas mayores de 60 años. ¿Qué ocurre con ello? Bueno, que todas las personas que pertenecen hoy día a FONASA, es decir, más de 16 millones de personas a nivel país, tienen la gratuidad en sus atenciones. A nivel regional, Copago Cero y la red pública de salud es una medida que permite que 272.000 personas aproximadamente que pertenecen al Fondo Nacional de Salud, a FONASA, no paguen justamente por sus atenciones de salud en la Araucanía durante el periodo de septiembre de 2022 a julio de 2023, más de 58.000 usuarios han sido beneficiados por este copago cero. El ahorro promedio por persona es de 125.040 pesos. Ubica a la región en el tercer lugar de ahorro promedio más alto a nivel nacional, incluso por sobre el promedio nacional. En Araucanía Norte, más de 18.000 personas han sido beneficiadas y en Araucanía Sur, más de 39.000 personas. Si conversamos con el Ceremi de Salud, Andrés Cuyul, que nos entregó detalles de esta política pública, de esta política de salud, lo importante que ha sido, por supuesto, para poder permitir que la gente no pague por sus atenciones, por sus intervenciones, consultas, tratamientos, lo cual es muy relevante y además se refiere también de forma breve a que con esto buscan además despejar y poder evitar estas listas de espera. Así que escuchemos sus palabras. Las personas beneficiarias de FONASA en cualquier grupo no tienen que pagar en el sistema público por ninguna cirugía, atención de salud, especialidad o tratamiento a contar del 1 de septiembre del año pasado. Pagan cero. Hemos acortado los tiempos de espera, inclusive a 100 días, para darle más dignidad a las personas y es por eso que junto con la habilitación de nueva infraestructura sanitaria regional, también estamos habilitando nuevos pabellones para poder acortar esos tiempos de espera que nos dejó la pandemia y por tanto nosotros partimos desde ese balance para poder reforzar los equipos de salud, pero también el equipamiento y la infraestructura adecuada para acortar esos tiempos de espera. Ningún paciente queda sin la atención oportuna que su caso clínico requiera. Así que yo creo que es importante de seguridad para el paciente tanto que tenga alguna situación de urgencia, como don Juan, o como que alguien tenga una patología no urgente que pueda atenderse en el polo clínico o en algún procedimiento ambulatorio. Bueno, ahí estaban las palabras del Seremi de Salud Andrés Cuyul junto con el director subrogante del hospital regional, el doctor Luis I. Kiñiñir, quien hacía alusión también a lo importante que ha sido esta atención. Además, él comentaba que cerca de un 25% de los usuarios o justamente del hospital no han tenido que pagar nada. Fíjese que pudimos conocer casos, por ejemplo, de don Juan II quien nos comentaba que él hace cerca de dos años fue víctima de un violento asalto. Él fue golpeado con un bate en su cabeza, estuvo incluso algunos días en coma. Por supuesto que esta era una preocupación de su familia, de su esposa, quien estaba pensando cómo iba a costear esta operación, cómo iba a pagar justamente su rehabilitación, su hospitalización. Y realmente esta noticia llegó a ellos como una esperanza de que se les informan de que no iban a tener que pagar nada, de que por ser usuario de Fonasa ya no iba a tener que entregar ni un peso. Y hoy día él se recupera, por supuesto, con su familia, se recupera con la ayuda del hospital regional, con su esposa, por supuesto. También nos comentaba que, claro, él estaba en coma, pero cuando su esposa se entera de que iba a tener que pagar cerca de cuatro millones de pesos, era una preocupación más el saber cómo lo iba a hacer. Y cuando llega esta información, esta noticia de que no va a pagar ningún peso por ser usuario de Fonasa, fue una alegría inmensa para él. Tenemos sus palabras, así que pasemos también a revisarlas. Para la familia y para todos los que están conmigo, sea tanto como mi señora y todo eso, tan feliz porque no había que pagar. Era algo más que se venía duro y no tenía de dónde sacar. Gracias a esto estoy feliz porque no tuve que pagar nada. Bien, finalmente comentarles también que esta es una medida que busca, por supuesto, disminuir las barreras de acceso para que las personas que lo requieran puedan hoy día acceder a la atención primaria y después, por supuesto, al hospital. En el caso de Don Juan, él fue llevado a un consultorio y posteriormente llegó al hospital regional de Temuco. Que hoy día ellos lo puedan hacer sin ningún impedimento financiero, sin ningún gasto de bolsillo, que hoy día impide que familias puedan resolver sus problemas de salud. Y así como Juan, hay más casos, se presentaron tres en esa instancia, pero hay más, por supuesto. Así que el llamado es a tener la confianza, la consideración de que si usted pertenece a Fonasa, al mundo público, va a poder optar entonces a este beneficio que fue implementado por el gobierno como un compromiso, además, de fortalecer, sin duda, la salud pública en nuestro país. Y, por supuesto, la región de la Araucanía, en donde siempre hay intervenciones quirúrgicas, requerimientos médicos, por supuesto. Y como Don Juan, que lamentablemente fue víctima de un violento asalto y estuvo muy grave, hoy día se recupera sin pagar ni un peso. Y eso, sin duda, le cambió la vida. Y con este tema vamos cerrando mesa informativa en este nuevo capítulo, por supuesto, con hechos importantes que han ocurrido en gran parte de la zona sur de nuestro país. Y le mandamos un abrazo grande. Cuídese mucho, prepárese ya para celebrar estas fiestas patrias con todo, con recomendaciones sanitarias, por supuesto, y conociendo ya gran parte de lo que va a ser esta celebración en el Parque Charles Camino. Así que estaremos también entregando más adelante más información respecto de otras actividades que vaya a desarrollar el municipio, el gobierno y, por supuesto, diferentes organizaciones que están listos ya para celebrar con todo una nueva semana de las tradiciones. Así que cuídese mucho, le mandamos un abrazo grande y nos vemos muy pronto. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!